Se espera que sea multitudinaria la convocatoria en Durazno, allí en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina, al norte del río Negro, perdón, al norte del río Gí, debía decir. Hay una expectativa realmente muy grande y sí, ya hay algunas cosas que se van conociendo. La actividad va a comenzar a las 16 horas, allí en Santa Bernardina, como decíamos. Y se definió que se va a leer una proclama que va a contener algunos puntos que ya se definieron hace pocos días en Durazno. El costo de la energía, el precio del combustible, el precio de la energía eléctrica, el valor del gas, que también es utilizado por parte de muchas empresas vinculadas a la actividad productiva. El endeudamiento del sector, que también ha estado creciendo en este último tiempo, y también de otros rubros de la actividad productiva de nuestro país. Va a ser uno de los temas que va a estar en la proclama. Luego, este documento será entregado el 26 de enero al Poder Ejecutivo. En la Torre Ejecutiva la idea es entregarlo al Presidente de la República. Pero se ha dicho que si no está el Presidente o si el Presidente no lo recibe, quien esté en nombre del Presidente o del Ejecutivo se le va a entregar este documento. Entre el 31 de enero y el 1 de febrero se va a esperar una respuesta. Se definió una especie de vigilia de dos días donde van a existir concentraciones en distintos puntos del país esperando esa respuesta. Si la respuesta no llega, allí se van a definir otras medidas que se están evaluando. Entre ellas, la posibilidad de una especie de paro agropecuario de 72 horas. Quizás una movilización hacia Montevideo, como ocurrió hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, en el 99, una movilización también muy importante del sector agropecuario, que un 13 de abril de 1999 llegó a Montevideo, leyó una proclama frente al Palacio Legislativo y luego le entregó un documento al Presidente de aquel entonces, Julio María Sanguinetti. Martín, es bien importante lo que dijiste al comienzo, en la medida de que tal parece que la proclama va a ir por el lado de los costos y de las cosas puntuales que están reclamando y no de cambios a la política del gobierno en cuanto a políticas sociales, por ejemplo, que es una de las cosas que se le ha criticado por parte del oficialismo en las últimas horas a los productores rurales, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, no va a estar el tema de bajen, o sea, es bajen el costo del Estado como un tema conceptual. Aquí no se está contra lo que son hoy las políticas sociales que se lleva adelante. El tema es, si no hay plata, de dónde recaudar, si el sector productivo no funciona y no genera, indudablemente va a ser un tema de tiempo. En algún momento, ese dinero que hoy se entrega en políticas sociales no se va a tener en un lugar de dónde se va a recaudar, de dónde sale y por lo tanto es un tema de tiempo, es una cadena. No se va a ir en la proclama dirigida exclusivamente al tema de políticas sociales. Lo que sí se está pidiendo es que se revisen los costos del Estado, la situación del dólar también es un tema que va a estar indudablemente incluida también en esta proclama y mejorar la inserción internacional de Uruguay, o sea, ser más agresivos desde el punto de vista de acuerdos comerciales que hoy son una barrera importante que tiene nuestro país para poder competir en el mundo. La apertura, lo que ha reclamado y ha mencionado el propio Canciller de la República, Rodolfo Nigno Boa, como una necesidad del país, bueno, esto también es acompañado por el sector productivo. Martín, se ha repetido hasta el cansancio en estos últimos días que este es un grupo de productores autoconvocado que se están organizando a través de WhatsApp. Hace casi una semana de que empezaron las protestas, ¿qué se sabe de cómo se están organizando hoy y quién va a leer esa proclama? Bueno, quién va a leer la proclama, una de las posibilidades que se maneja es una maestra rural jubilada. No se conoce aún el nombre, pero se busca una figura que tendría estas características. Pero a propósito de lo que es el tema de autoconvocados y de esta movilización, yo recién decía, el 13 de abril de 1999 hubo una movilización muy importante del sector agropecuario que llegó a Montevideo, que estuvo en el Palacio Legislativo. Esto comenzó también desde las bases, en un momento distinto donde las comunicaciones no son las de ahora. Se realizaron cabildos abiertos en diferentes zonas del país y participaron también figuras políticas porque es natural que en un régimen democrático participen figuras políticas y es bueno que escuchen y que conozcan la situación del sector y lo que se está reclamando. Yo en aquel momento hacía también coberturas periodísticas vinculadas al sector agropecuario y recuerdo ver, por ejemplo, a Ernesto Agassi participando de esas actividades, al ex presidente de la República, José Mujica, que en aquel momento era diputado participando de las actividades gremiales. Dirigentes del sector rural de aquel momento integraron luego cuadros del gobierno, caso, por ejemplo, el ingeniero Gallero, que fue presidente de la Federación Rural, fue presidente del Instituto de Colonización, luego en el gobierno del Frente Amplio, el diputado Alfredo Frati, Aramir Silva, que fue un dirigente granjero de primera línea que integró posteriormente el Partido Comunista. O sea, son situaciones naturales que se van dando, que el sector político de alguna manera no puede estar ajeno y se tiene que arrimar o se va a arrimar seguramente a conocer cuáles son las proclamas y los reclamos en este caso del sector. Hay que repasar un poco qué pasaba en el 99 y tiene ciertas características. Ese movimiento con respecto a lo que es la base del reclamo y el motivo de inquietud con lo que está pasando ahora. Bien, Martín, sin duda vamos a seguir de cerca esto de cara al próximo 23. Muchas gracias por esta información. Un gusto, Valentina.